Música Nos falta sangre en las velas, aguantando bien el piso Música Y más solo que en la tierra, para la hora de morir No me enferman la muerte de esto que hoy tanto vivimos Desagas y despacito, que alarguemos el destino Ay, chavarrita Música Y pues este amor tan bonito, que se murió en el camino Tiene la bendita, mi poder bonito Música 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 Pues este amor tan bonito, se hundió en el camino, y en la venia bendita, podemos como aquí dijo. Gracias por ver el video.